Buenas tardes amigos Ahí estoy haciendo bastoncitos de enis Les digo lo que les puse Después cuando les saco del horno Les subo el otro video Porque después va rociado con canela Lo que lleva son 100 gramos de harina de maíz 150 gramos de harina 3 ceros 2 cucharadas de aceite de coco 2 cucharadas de azúcar 1 cucharadita de polvo de hornear 2 cucharadas de anís Eso va dentro de la mezcla 3 cucharadas de leche entera 2 cucharadas de miel 2 huevos enteros Bueno y la canela para rociar Yo ahora los voy a poner al horno Ya lo hice, los formé Los bastoncitos Ahora los voy a poner al horno Y después los saco del horno Que hago el otro videito Cortito Para ver como, para que vean como queda Se puede rociar con canela Yo lo voy a rociar con canela Pero se puede rociar también con cacao Es para el mate Para tomar a la tarde con un té O con el mate Para el mate Bueno eso es todo Ahí le puse también Unas 2 o 3 cucharaditas de agua El agua lo que lleva Lo que toma Porque también hay que Que no se tiene que pegar Todo ese tipo de cosas Entonces No tiene que ser una cosa pegote Tiene que estar amasado Hay que amasarlo Bueno Listo amigos Después cuando lo subo Cuando lo saco del horno Que ves un ratito Debe llevar 10-15 minutos de horno Un horno que ende bien Con eso es suficiente Con eso